Bueno, no es desconocido que el artículo 5º de la Ley 142 le entrega a los alcaldes de Colombia la responsabilidad de la prestación de los servicios públicos domiciliarios, sean a manos del Estado o a manos de un privado. Es decir, el Estado es quien debe, por supuesto, garantizarle a los usuarios la prestación de servicios. La Ley 142 creó varias modalidades. La libre competencia. Los acueductos comunitarios guardadas las proporciones son empresas prestadoras de servicios igual que el IVAL, igual que cualquier empresa prestadora de servicios. Ah, claro, ellos han venido manejando desde hace muchos años históricamente la ciudad. Ellos han entregado agua a las comunidades sabiendo que es una responsabilidad del Estado. La han entregado con las uñas. Por supuesto, algunos han avanzado, otros acueductos están muy quedados. Hay algunos que ni agua tienen. El municipio ha venido invirtiendo desde hace mucho tiempo recursos en los acueductos comunitarios sin que se tenga respuesta y no se ha tenido respuesta porque tampoco le han hecho el acompañamiento técnico, financiero a estos mismos acueductos. El alcalde, por supuesto, ha asumido una posición que nos parece muy respetable porque esto tiene que tener, por supuesto, alguna respuesta. O los arreglamos o los arreglamos. El alcalde ha despedido ya dos decretos que van encaminados a lo mismo. Decretos que, por supuesto, tendrán que ser objeto de pronunciamiento del mismo tribunal administrativo porque existen en este momento 28 acueductos comunitarios de los que estamos hablando que hacen parte de una acción popular. Acción popular que, por supuesto, los por lo menos 22 de ellos ya están fallados en segunda instancia. Quiere decir que tendríamos que revisar hasta dónde el efecto de los decretos puedan estar por encima de la sentencia y no tenga que cumplirlas o que la gente tenga que esperarse hasta que se optimice el agua del acueducto complementario para arreglar el problema de las sentencias. Yo creería, por supuesto, de que el alcalde podía divinamente, con los recursos de transferencia de la nación, así como lo han venido haciendo los otros alcaldes, pero, por supuesto, siendo más exigentes, más rigurosos, haciendo un acompañamiento más cercano, hacer unas inversiones para optimizar la potabilización del agua de estos acueductos. Estoy hablando de Acuambalá, Acuamodeli, Acuagaviota. Por ejemplo, el acueducto de los túneles le está entregando agua a túneles, le está entregando al Darío de Chandía y hoy es un acueducto de los más recientes construidos y está entregando agua potable certificada por la Secretaría de Salud. Eso implica, entonces, de que a partir de esa potabilización del agua es deber de la Administración Municipal empezar a girarles recursos a través de los subsidios. Entonces, ¿qué le falta a Acuambalá? Muy poco para optimizar la prestación del servicio. Si están muy cerca, pues, obviamente, los subsidios, obviamente, es obligatorio pagarlos. En la medida que cumplan las exigencias de la superintendencia, hay que pagar con los subsidios. Acuagaviota igual. Modelia solamente está pidiendo que se construya un tanque de almacenamiento para poder garantizar el servicio porque Modelia tiene muy buen servicio y el agua prácticamente está en un proceso de potabilización. Hay una serie de acueductos que podemos rescatar, que los podemos ayudar y, por lo menos, le podemos garantizar agua a otro sector de la población porque estos acueductos han construido en la ciudad una historia. Estos acueductos son, inclusive, más vivos que el IVAZ. Le han venido dando agua a las comunidades ahí con dificultades, pero, por lo menos, son los que han sido responsables de la prestación del servicio. Concejal, de esos 33 acueductos comunitarios que actualmente tiene Ibagué, ¿cuánto le suministran agua potable a la comunidad? Bueno, la verdad que en este momento puedo decir con claridad que el acueducto de la Florida le entrega agua potable a la comunidad, que los túneles le entrega agua potable a la comunidad certificada por la Secretaría de Salud, que Acuambalá, si bien es cierto, tiene algunas partículas, obviamente, que tienen que corregir para llegar a una totalidad y optimizarlo. Está muy cerca. Podemos decirte que Ambalá, con una ayuda de recursos, podía, obviamente, optimizar el entregador a la computadora. Igualmente, Acuacaviota. Acuacaviota lo hace, obviamente, y, por supuesto, la certificación se puede lograr con una ayudita muy poca y hacia el acompañamiento. Igualmente, Acuamodelia. Acuamodelia está muy cerca. Solamente les falta lo que llamamos el 5 para el peso. Allá llevamos como 6 acueductos. Y si seguimos mirando, por ejemplo, el sector de Calambeo tiene acueducto comunitario y tiene agua potable, por ejemplo, el sector de Calambeo. Es decir, lo que se trata es retomar todos estos acueductos, que definitivamente tienen una infraestructura, que tienen unas empresas acordes, desde luego que se les permita a ellos que optimicen el servicio y, más bien, el Estado. En lugar de quitarles los apoyos, los apoyen técnicamente como lo ordena la sentencia, les hagan el acompañamiento y que, por supuesto, no necesitan regalarles. Si ellos entregan agua potable, que les paguen los subsidios. Al IVA le pagan subsidios. Igualmente, los acueductos comunitarios, si entregan agua potable ayudándoles un poco con los recursos de subsidios, pues, obviamente, los hacemos partícipes de los recursos de transferencia de la Nación. Consejal, ¿no hubiese sido mejor que, en lugar de firmar un decreto, la Alcalde de Ibagué, para este tema del manejo de los apoyos comunitarios, más bien, ellos hubiesen entregado las ayudas que requiere la comunidad para que estos lugares le sigan surtiendo agua potable a la comunidad? Bueno, yo estoy de acuerdo con los decretos que la Alcalde ha expedido, pero que no se vuelvan sencillamente una permanencia en el tiempo. O sea, que el decreto sirva para arrancar un proceso de optimización y de apoyo a los acueductos. El tema de los decretos no se puede convertir en un proceso de aplazar las ayudas. Lo que creo yo que el decreto debe hacer es acelerar a través de la entidad obligatoria que es desarrollo rural rápido, que nos digan cuántos están. Ya es tiempo de que supieran cuántos les pueden ayudar y cuántos podemos salvar y qué necesitan para ayudarlos. Siempre ha sido histórico que todos los alcaldes le han ayudado. Claro, le han ayudado a los acueductos. Hay plantas de tratamiento botadas en el monte, plata que ha sido botada precisamente. Culpa, obviamente, del liderazgo y culpa también de las administraciones que no le han hecho seguimiento y que no han hecho el apoyo técnico y financiero dándole continuidad a estos acueductos. De tal manera que aquí ha habido errores de todos. Lo que me parece que los decretos nos pueden servir es para arrancar de nuevo, pero que no vayamos a pasar seis, ocho meses y otro año sencillamente porque el decreto lo que hizo fue bloquear una posibilidad de que avanzáramos. No, yo sí le he pedido desde luego al gobierno y al secretario de Desarrollo Rural que él tiene la gran responsabilidad de decir, estos decretos, ¿cuándo se expidieron y cuánto tiempo nos vamos a dar para hacer, obviamente, la caracterización, hacer la evaluación? ¿Cuánto hace falta para que estos acueductos puedan entregar agua potable y ponerlos a funcionar? Esto implicaría que el IVA le puede dar agua a otras comunidades y no estar mirando que el agua que va a traer el IVA sea para los acueductos comunitarios. No, a los que les podamos ayudar, ayudémosles. Fortalezcamos la empresa, fortalezcamos la participación ciudadana y, por supuesto, conservemos el patrimonio de las comunidades. En ese sentido, me parece que debe de ir encaminado el efecto de los distintos decretos que ha tenido el alcalde. ¿Consejaro, usted conoce si la actual administración aportó algún tipo de dinero para el mantenimiento de estos acueductos? Bueno, la verdad es que la posición que ha tenido el alcalde con el tema de los acueductos ha sido muy clara. El alcalde manifiesta que él no va a hacer lo mismo que los otros alcaldes ir a votar plata ahí, al monte, así porque así, y no entregan agua potable. En eso estamos de acuerdo. Porque si usted aporta recursos, tiene que tener respuesta, por lo menos, para la comunidad. Tiene que haber el beneficio social para la comunidad. Yo creo que aquí lo que falta es ponerle como liderazgo a esto, tema que voy a sentarme nuevamente a hablar con el secretario de Salud y Lural, porque ya lo hemos hecho. Yo hubo un debate de control político, les pregunté la vez pasada qué iban a hacer y voy a preguntar nuevamente qué ha pasado a partir del primer decreto en que ha avanzado el secretario de Salud y Lural para ayudarle a los acueductos o qué es lo que van a hacer, o es que los van a dejar asfixiar. No, aquí hay que buscar una respuesta puntual, importante para estas comunidades que han hecho historia con su trabajo comunitario. Ha habido errores, hay corrupción, hay clientelismo, pero son temas de liderazgo. El artículo quinto de la ley 142 obliga a los alcaldes que tienen que garantizar, garantizar, por supuesto, así sea en manos de un privado, la prestación del servicio. Claro, estoy de acuerdo con el alcalde, hay que entregar agua potable y lógicamente para eso se requieren recursos. Están los recursos previstos, pues ayudémosles y hagamos de estos acueductos unas microempresas importantes para los ciudadanos.